ostras 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 que está pasando todo el forno y se puso negro todo el forno y se puso negro tío se escucha con una canción así de miedo como cuando va a venir el ayawaki por ti igualito los traves se imaginan que en este momento el cabeza de plástico salte una tragedia nacional si el negro vale no es en este momento no estoy en shock no entiendo qué está pasando carajo qué está pasando tío no jodas pero porque no me parece nada ostras vale una equis se imaginan que el tampa es con demonios que me voy corriendo y voy corriendo tío que es eso sale la equis de temporada equis pero eso no me dice nada eso no me dice nada tío no mejor no me jodas qué es eso en serio tío así termina forne así termina forne así terminó el caso de plástico el soldado de plástico y todos qué es esto qué es esto es un troleo no me jodas se acaba la serie de luís y muy jugando forne y los feces y hoy apenas tenía el código de creador es que tú me estás jodiendo forne tanto que me costó tener el código de creador para que ahora si no se muera se muera tomar por saco qué es todo lo que vas a decir sólo una equis quiso que dice es que una equis que qué qué demonios es una equis pero ese que no tiene nada te escucho un ruido no me jodas qué es esto tío qué es esto qué es esto pero qué es esto o sea qué manera de cerrar el juego no no jodas así así va a quedar todo en serio tú me estás diciendo que es perdido a mis skins todos los bailes todos los los bases de batalla todos los pavos los perdí y así a todo por saco a la forma y le valió y los perdí pero qué es esto tío o sea esto es una broma o qué es que no me jodas sigue sigue ahí esa equis que no dice nada esas cosas como que volando que tampoco te explican nada una musiquita del terror que te cagas o sea esto es horrible esto es horrible tío en serio si se va a quedar no es que así si así se va a quedar me voy o sea pero qué es esto tú esto es una broma de mal gusto verdad dónde está el hoyo negro ese que aparece a todos los youtubers porque a mí me aparece una equis porque a mí me aparece una equis qué es esto bueno hasta que voy a dejar el vídeo porque la verdad qué manera de cerrar el fornay qué manera de cerrar el fornay qué es esto tío qué es esto pero que no es que no lo puedo creer qué manera de dejar ir un juego qué es que no tengo palabras o sea ni siquiera sé qué estoy diciendo es una equis ahí que no dice nada pero bueno este es el fin de fornay creo es todo es todo no es todo creo se acabó se acabó y